La reforma política fundamental, la madre de todas las reformas, como decían, es una cosa que el doctor Curcio ha dicho muchas veces, es la del federalismo. ¿Es así? ¿No la veo encima de la mesa, Leonardo? Obviamente está esto que tú dices de comunicación política y es una presión muy fuerte a los medios, porque saben a la luz de lo que ocurrió en los Estados Unidos, que es la última elección donde los medios tradicionales pueden todavía hacer algo, ¿no? Es decir, una buena parte de la comunicación ya va por otro lado, pero están discutiendo si va a haber gobiernos de coalición o no. Pero tú ves efectivamente el desamparo en el que está todo el país y te lo explicas con un dato fundamental. Las alcaldías son las que permitan que vivamos, las son el nivel de gobierno más cercano a la gente. Están reclutadas por absolutamente principiantes, bueno, principiantes no, por políticos que no saben hacer su trabajo. Más o menos dos tercios de los cargos de primer nivel de todos los ayuntamientos de este país tienen distancia de un año en el cargo. Digo, si a ti te ponen a dirigir parques y jardines, o alumbrado público, o seguridad pública... No, 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 bueno, te mando a la que tú quieras, vamos a ganar una... Pero aquí el tema es, el sistema de botín sigue dominando en todo el país. Tú dices, oiga, ¿por qué está tan mal gobernado este país? Pues si antes no está peor. O sea, estamos en manos de improvisados y en una repartición del botín, en el cual hay cada vez más dinero, y la tentación no es gobernar bien, sino repartir dinero. ¿Por qué? En eso tiene razón López Obrador. O sea, la gran apuesta de este país es comprar el voto. Y en vez de gobernar y decir, a ver, vamos a hacer un parque bonito para disfrutar de la gente, o servicios públicos apropiados, el dinerito que tengo, como yo tengo un año en este cargo, lo uso para comprar clientelas. Eso yo le llamo, María Amparo, gobernabilidad funcional. Y eso no está en la prioridad. ¿Quién quiere romper ese malvado sistema de despojos que es el que permite a los partidos reproducirse?